Hasta ahora, Atala Sarmiento ha desmentido que vaya a participar en algún programa de Televisa, pero aún no ha aclarado si es verdad su interés por la política. Foto tomada de web Atala Sarmiento. La ex-conductora de Ventaneando rechazó participar en la nueva producción de Televisa, en la cual estarán ex-integrantes de Ventaneando. Ahora aseguran que la conductora tiene interés en incursionar en la política. De acuerdo con TV Notas, la productora Carmen Armendariz pretendía que Sarmiento, quien hace unos meses salió de TV Azteca, estuviera al frente del nuevo proyecto de la televisora llamado Intrusos, el cual tendrá como conductores a tres integrantes de Ventaneando, Juan José Origel, así como Marta Figueroa y Aurora Valle. Sin embargo, la respuesta de Atala fue un «no», gracias, lo anterior debido a que Sarmiento ha decidido cambiar de rumbo su carrera y probar con el periodismo político. Según la revista citada, hace unos días, la conductora participó en un evento con un candidato presidencial en el que varios artistas lo cuestionaron. Próximamente, pic.twitter.com barra fmstau y w3 auroravalle, arroba auroravalle, 27 de junio de 2018 Aunque, dijo a Carmen que si no lograba entrar al mundo del periodismo de política, Atala Sarmiento tenía las puertas abiertas en «intrusos» NL. Atala Sarmiento. Atala Sarmiento.